No quiero darme cuenta que te amo con locura No quiero despertarme para dejar de soñar Todo lo que te he dado no ha sido nada en vano para olvidarlo ya Se tornó en tristeza la felicidad que había Hoy yo solo creía que era el dueño de tu amor Pero no me di cuenta que era suma una treta de tu tonto corazón Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti No quiero darme cuenta que fuiste todo en mi vida Que dejaste una herida intucible de curar Que tengas buena suerte Pues creo que al perderte pienso que voy a ganar Se tornó en tristeza la felicidad que había Hoy yo solo creía que era el dueño de tu amor Pero no me di cuenta que era suma una treta de tu tonto corazón Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti Vete mujer, no quiero nada de ti Vete mujer, ya todo se terminó En esta madrugada yo ya no quiero nada de ti Yo ya no quiero nada de ti Yo ya no quiero nada de ti